Si me hubiera hecho caso en este momento, nos encontraríamos en un atasco y usted habría ganado cinco pavos más. Bueno, quédese con ellos y comprese algo especial. Gracias, Max. ¡Eh! Venga, le llevo. Tengo que hacer cinco paradas. ¿Cómo se llama? Max. Max. Yo, Vincent. Espéreme en el callejo, detrás del edificio. ¡Oh, no! ¡Qué demonios! ¿Le ha matado? ¡Quieto, Max! De acuerdo, vale. Ibas a llevarme en tu taxi sin enterarte de nada, pero pasamos al plan B. Hay que salir de esta lo mejor posible. Improvisar, adaptarnos al entorno. Tenemos que ingeniarnoslas. Ya sé por las buenas para usted y le mata. ¿Es que se lo puedo matar a la gente que conozco? No estoy preparado. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Un hombre llamado Vincent. Hay otro que ha ingresado cada mer. Ha matado a varios testigos. ¡Y va a matarte a ti! ¡Max! ¡Así es como me gana la vida! ¡Estás jodiendo mi trabajo! Tienes que improvisar. Adaptarte. ¡Manos arriba! Tiene gracia que le digas tú. ¡Mata espacio! ¡Dispara! ¡Mata espacio! ¡No! ¡No! ¡20 Skytara! ¡Para نہ izquierda! Gracias.